Manuel Chaprado Alarcón, Allíngua Chukachkank Allíngua Saiba Allíngua Maestro En estos 43 años recorriendo el mundo, llevando nuestra música tradicional ¿Cómo recibes un elogio como el que te dio el icono del rock Jimmy Page? Bueno, los elogios son siempre bienvenidos y hay que recibirlos con humildad Cuando viajamos a Londres, invitado por la BBC Y el programa Por las Rutas del Mundo Al décimo aniversario de este programa, efectivamente asistió Jimmy Page Page nos dijo algo así como Le hubiese gustado mucho escuchar cuando era jovencito nuestra música Y las variantes y las caídas y la sonoridad de la guitarra andina Bueno, todos estos elogios evidentemente son muy importantes también Para que la juventud un poco entienda que la música es universal Maestro, viajemos a Puccio, a la tierra donde naciste ¿Qué recuerdas de esa infancia? ¿Cómo marcó Puccio para crecer? ¿Cómo has llegado a ser uno de los más grandes de nuestra música? Puccio es un manantial, un manantial inagotable de música Los momentos más importantes de la vida del hombre transcurren al compadre de la música Al ritmo de la música En fin, Puccio Es el agua Es el agua, es el manantial Es brota a borbotones Y la melodía, la canción En arpa, en violines En chirizuya En Guajarapuco ¿Cómo no? Las tiñas, los tambores Imagínate, ¿cómo no? Recibir toda esa maravilla Toda esa energía Esa energía de los manantiales Porque nosotros los andinos sabemos Que ellos nos alimentan energéticamente Y nos hacen lo que somos Esto es Puccio Maestro, en Puccio ¿Quién fue tu inspiración? ¿Qué músico fue el que inspiró a Manuel Chaprado a amar la guitarra? En principio, en términos generales Los músicos más influyentes en mi espíritu Han sido los músicos anónimos Los tocadores de chirizuya Los tocadores de Guajarapuco Los tocadores en las bandas pueblerinas Los arpistas, los violinistas de mi tierra Pero cuando escuché al Chipi Prado Dije, wow Así puede sonar la guitarra Y cuando tocaba sus yarabías Entonces me di cuenta Que la guitarra Tenía una Sonoridad Que habla al corazón ¿Cuándo Manuel Chaprado Descubre al compositor Que había dentro de él? ¿En Puccio o ya en Lima? En Puccio En Puccio En Puccio Bueno, en verdad que nosotros dábamos serenatas Porque ya pues empezábamos a tener uso de sentimientos ¿No? A los 13, 14 años, imagínate Pero faltaba algo, ¿no? Que dijera directamente Te quiero de esta manera Entonces ahí surge mi tema Trova de amor ¿Cuántos años tenía Manuel Chaprado? Yo tenía 15 años 15 años ¡Guau! Maestro ¿Quién inspiró esa canción? Bueno, una Pucciana ¿Una Pucciana? Claro que sí ¿Cómo se llamaba Maestro? ¿Lo digo o tú lo dices? Ah, no, no sé ¿Es la que yo conozco? Claro que sí ¡Guau! Amor de toda la vida Cuando en una noche triste Voy a cantarle a mi amada Cuando en una noche triste Quiero cantarle a mi amada Las cuerdas de mi guitarra Quieren gemir de dolor Las cuerdas de mi amada Las cuerdas de mi guitarra Quieren gemir de dolor ¿Cuándo Manuel Chaprado? ¿Cuándo Manuel Chaprado llega a Lima? Lima Llegué por primera vez Cuando tuve 14 años En esos tiempos En esos tiempos nomás Ya estabas entre líneas Sí, sí Después de vacaciones veníamos Recuerdo una anécdota Porque los profesores Nos hacían dibujar el mapa del Perú Y resulta que la costa la pintábamos de amarillo La sierra de marrón Y la selva de verde Entonces cuando mi mamá me anunció Que teníamos que viajar a la costa Entonces yo dije Voy a ver tierra amarilla Y me traje mis dos saquitos Un poco de día para compararlas Fíjate esa inocencia Y Manuel ya se encuentra con la costa, Lima Me encuentro con la costa Llegamos a Lima Deslumbrado por las luces Por las casas tan grandes Qué barbaridad Fuimos al parque universitario Vi un edificio inmenso Y me quedé como 10 minutos Mirando y contando los pisos Era un descubrimiento para todos los provincianos Llegar a Lima Y otro descubrimiento que me impactó también Y me marcó así Fue el mar También dijiste que Qué barbaridad Y yo dije ¿Dónde termina la orilla? Estaba buscando la orilla ¿Cómo pasa a todos los provincianos? ¿Qué río tan grande? Claro ¿Cuándo nace piedra? Piedra Nace más bien ya un poco después Cuando la vida empieza a golpearnos Y una crisis Una crisis existencial Una crisis de preguntarnos ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Bueno, de manera que En ese momento Nos respondimos Dijimos Bueno, yo soy una piedra lanzada en el camino Piedra tirada en el camino Ese soy yo Piedra lanzada en el camino Ese soy yo Nos irán, otros vendrán Pero ninguno me sentirá Otros vendrán, unos irán Pero ninguno me sentirá Bueno, ¿cómo nace Cabildín? Cabildando es un proyecto Que nace a raíz de que teníamos un par de canciones como Síndrome Colonial Y yo necesitaba un marco musical distinto al tradicional Necesitaba de repente una batería enérgica fuerte Que te escuchen La canción que habías creado Habíamos que ser escuchados Fue entonces que llamé a algunos músicos de la vertiente del blues, del jazz y del rock Para que me acompañe Además del gran Chimán Golares que también me acompaña en el violín indígena Y así nace el proyecto Cabildando Y así nace el proyecto Cabildo Este proyecto se hizo escuchar realmente Este, como te digo, el proyecto Cabildando Es un proyecto que tiende también a un mensaje hacia la juventud Como queremos tender puentes de comunicación Definitivamente se logró Porque la sonoridad urbana también es una sonoridad Que está presente en la mente de nuestros hijos Ese puente que se enlaza También enlaza a Manuel Cha con A compartir escenario Con Jaime Guardia Con Manuel Silva Pichincucha ¿Cómo fue ese, qué siente Manuel Chaplade en ese compartir con estos grandes? La esencia de la música nuestra está en los grandes maestros Y para mí es un orgullo haber compartido escenario con el gran Jaime Guardia Un gran honor compartir el escenario con el maestro Raúl García Zárate Un gran concierto que hicimos en Santa Úrsula también Igual con el Pichincucha, Manuel Silva Amigos de este gran pintor ecuatoriano, Goya Samín Los campesinos con Wilfredo Quintana Estás ahora en la actualidad maestro Laborando en algo muy importante Que va a ser un legado para todas las generaciones que vienen Cuéntanos de este centro cultural Manuel Chapra Este es un centro donde estamos trabajando la música Enseñando guitarra, enseñando violín Y tratando de rescatar nuestra música andina En su mejor expresión Es una formación integral también Evidentemente Como ser humano Claro, porque no solamente enseñamos la parte técnica Sino que estamos conversando un poco sobre la identidad cultural Tenemos un taller literario Tenemos un cine club Un círculo de estudios integrales Maestro, he tenido realmente el privilegio De haber compartido este momento Con el gran Manuel Chaprado Que dará seguida de mi corazón Igual en todos nuestros oyentes En Miskitaki Lo hemos hecho con todo nuestro cariño Gracias Manuel Chaprado por este momento Quisiera que te despidas Maestro de este público Que te ama Que te tiene en sus corazones Y se sienten orgullosos De gran Manuel Chaprado De gran Manuel Chaprado Salve, 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 salve Salve, 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 romper salve Salve, salve, simpamante Tulan-tulan jampi mungkin Ses screens Ses Wildlife ¡Suscríbete!